Música 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 Bueno, nos encontramos en el club Rivadavia y estamos aquí en el predio, pileta aunque todavía no está compartido hacia la pileta, pero se está preparando todo tengo la posibilidad de estar con Diego en mi Bueno Diego vamos a arrancar hablando de lo que se viene muy prontito que es el lanzamiento de la temporada de verano acá en Rivadavia Si, si, como viste vos hace un ratito estamos a full con el tema de la pileta, limpiando y pintando porque ya en lunes arranca lo que es el verano, habíamos tenido un pequeño inconveniente ahí que la pileta filtraba un poquito de agua y no podíamos encontrar a donde estaba el problema y gracias a Dios nos encontramos ahí en un caño así que se reparó y bueno todo encaminado y empezó un poquito más tarde que lo normal, a esta época ya sabemos estar casi terminando, pero vamos a llegar bien así que el lunes esperando a toda la gente de la escuela de verano ya a partir de las 9 y media de la mañana Bien, una escuela de verano que va a estar compuesta desde que edades? Nosotros arrancamos 3, 4 años a la edad escolarizada los chicos, los chiquitos que ya van a la bordería pueden venir y terminamos en 14, 15 hay chicos de 15 años que han venido que son habitos de la escuela de verano ese chico los recibimos, por ahí los chicos que no han venido nunca ya de 15, 16 años le pedimos que hagan natación para adultos pero los chicos que son de la escuela que los conocemos, que han venido muchos años por ahí los dejamos estar porque sabemos los comportamientos y aparte el nivel en el agua Digamos que promedio de chicos se espera o que promedio se maneja todos los años bueno, se van incrementando también Si, si, gracias a Dios año a año siempre se suman el pueblo va grande en 12 también se prepara para hacer ciudad entonces, gracias a Dios aumenta siempre todos los años el año pasado estuvimos cerca de 215 chicos inscriptos promedio de 180, 190 cuando está lindo el día así que bueno, esperamos ese número de nuevo porque siempre los chicos acompañan digamos, el predio está muy lindo y les gusta mucho el agua así que son dos meses a full ahí en la escuela de verano ¿Qué profes te acompañan? ¿Quiénes son los que van a estar trabajando? y por ahí, ¿cómo se estructura el trabajo en una escuela o en una temporada de verano para los chicos? Si, bueno, nosotros dividimos la escuela de verano en cuatro grupos y dentro de cada grupo más que todo en los tres grupos más grandes el nivel en el agua o sea que dividimos el grupo en cuatro y después cada grupo se divide en tres que son el grupo blanco, celeste y azul que depende del nivel que tienen en el agua y el nivel que hayan desarrollado algunos aprenden un poquito más rápido a otros les cuesta un poquito más así que los blancos son los que todavía les falta un poquito celeste los que están agarrando viaje y ya el azul son los chicos que ya nadan y se desemolen sin ayuda en el agua después tenemos, bueno, el grupo de los más chiquitos tres, cuatro, cinco y seis que son los que están haciendo la ambientación al agua los primeros pasitos ahí tenemos cuatro profes mi señora Julieta Eberhard Florencio Baigorria Franco Eberhard que es mi cuñado y bueno, Eliana Faria que es la otra seña también profesora de Educación Física que son los que hace ya siete o ocho años que me acompañan después tengo el profe Alexi Pedraza que es el mismo profe que tengo en el fútbol que también hace tres años que está en el club y bueno, después yo coordino todo lo que son los profes y manejo los grupos más grandes bien, Diego está además de decir que el compromiso y la responsabilidad es muy grande a la hora de trabajar con los chiquitos, no? más allá de que uno dice recreación, temporada de verano pero es prácticamente como estar en el cole en el mes de enero y febrero porque hay que tener una responsabilidad muy grande para los chicos, no? si, si, eso sobre todo con el cuidado en el medio, no? que no es un medio de común, sino que es el agua, digamos y son esos dos meses que por ahí hay que tener cuatro ojos y no dos, no? por eso tengo tengo ese equipo que tengo, que hace muchos años que trabajamos juntos confiamos uno en el otro y eso es muy importante así que pero como vos decís, es una responsabilidad por ahí yo cuando llega el verano le digo siempre en mis años bueno, ahora empieza lo complicado cuando parece que fuera que vos empezás de vacaciones yo lo veo más como un poquito más exigente la pileta siempre demanda un poquito más de tiempo además que nosotros tenemos la pileta viste todo el día, entonces la limpieza bueno, tratar de tener un mejor ordenador previo para la gente pero sobre todo lo que voy a decir el cuidado con los chicos, gracias a Dios hay una confianza con la gente como te digo siempre todos los años se incrementa el número de chicos tenemos nuevos chicos y los que vienen yo ya hace 10 años que estoy en la escuela de verano yo empecé en el club con una escuela de verano no con el fútbol, en el 2007 así que esta va a ser mi 12 temporada que estoy en la pila y gracias a Dios he visto tengo chicos todavía que que son ayudantes míos que han empezado con 4 años en la escuela de verano entonces uno ha visto el crecimiento de los chicos y bueno es lindo eso pero sí con mucha tensión porque es un medio complicado el tema del agua no hay que tener miedo pero sí respeto los dirigentes me dicen que o por lo menos tenemos que hablar con Diego el tema es cuando cuando Diego pare vamos a hablar con Diego el tema dice el problema más grave es que el Diego no para ha habido unas vacaciones te has tomado algunos días si, si este año nos reíamos porque nosotros tuvimos una racha bueno vos sabés todo el año así que lo sabes tuvimos una racha negativa que no nos había pasado en estos dos años el proceso que dirigió cuatro partidos al hilo que habíamos perdido estábamos muy cerca de la clasificación holgada digamos con tiempo y se nos complicó el último y bueno fuimos a definir ese partido allá con el huracán de la varilla que necesitábamos quedaban dos partidos necesitábamos sumar tres puntos y bueno yo tenía vacaciones planificadas a Mendoza y a Chile y era difícil decir que no mi señora así que agaché la cabeza y bueno llegaron allá y ganaron un partido dos a cero y dice que jugaron si no el mejor partido del año así que los profes que tengo Maxi Torrance y Victor Machado que les manda un saludo se reían y me dicen parece que te vamos limpiar que te quedes chile lo más si, si, los dirigentes me escribían y dicen que este en Mendoza no va a estar muy bien acá así que bueno me negaron las vacaciones la verdad que va a ser unos días muy lindos y bueno ahora como dicen ellos nosotros arrancamos ahora tenemos por ejemplo el lunes arranca la temporada de verano el viernes tenemos el cierre de fútbol de los chicos que todavía no lo pudimos hacer por el calendario entonces es como que mi señora también es profe así que tiene cierre de gimnasia rítmica del club también así que bueno medio complicado después empieza la escuela de verano no nos podemos ver de acá de lunes a lunes así que generalmente abramos en febrero claro y no se habla mucho gracias a dios uno hace mucho tiempo que está en el club por ahí podemos charlar un poco por ahí con forma de formar el plantel ver que hay los profes también por ahí a veces alguno se va alguno se queda el tema es más que todo el tema es por ahí es la parte que se reanima se reanima se lucha un poco más entre las dos partes digamos después en lo que es el proyecto las cosas están bastante claras así que no hace falta hablar mucho a mí me encanta esto vos lo sabes así que yo siempre que ellos den el ok voy a estar después veremos de qué lado si yo le decía a Nelson que cuando termino el año que todavía tengo esa sensación de que no no me fui no me fui jugando al fútbol que es lo que me gusta o sea que fue lo que lo que vivía acá entonces la verdad que me gustaría terminar terminar jugando bien digamos o sea sin lesión sin sin sanciones de por medio retirarme como yo quiero como la carrera mía que fue de jugar la mayoría de los partidos todos los años así que eh tengo esa esa adrenalina ahí de no saber todavía bien qué hacer les dije cuando termino el año que los dos años de director técnico lo he vivido a full me ha gustado mucho pero tengo esa sensación de que y sé que tengo 36 años y el último cartucho si no lo hago el año que viene no lo hago más así que tengo que tomar esa decisión con la familia tengo un bebé un año y tres meses que está jodiendo ahí también eh que la alegría del hogar pero bueno ya le manda tiempo entonces estamos en esa decisión eh si me preguntás hoy la idea mía es ver si me puedo poner bien físicamente en el verano y tratar de jugar el año que viene veremos después si colaboro con con la parte técnica de reserva o de la parte la parte de la preparación física con una con otra persona a cargo y porque no se puede hacer las dos cosas yo lo probé y bueno veremos que es lo que me dicen los dirigentes también digamos yo soy empleado del club así que tengo suelo en blanco y tengo que respetar lo que ellos deciden pero verdaderamente en este momento te digo que si logro ponerme bien físicamente sentirme bien me gustaría jugar aunque sea por lo menos los primeros seis meses del año uno por ahí plantea digo dónde está la presión porque acá no es una presión y se convierte en una presión porque por ahí uno mismo la lucha de uno mismo es decir tengo para jugar algún año más me quiero despedir jugando como entrenador sabes muy bien lo que o sea no me escapa lo que habla todo el ambiente del fútbol el respeto que vos has podido también porque esto es bueno mencionarlo digo a los entrenadores por ahí algunos son medio polviados odiosos tienen sus cosas tienen su su berrinche tienen su virtud o como por ahí se le dice algunos errores también pero no se gana tan fácil el respeto en el ambiente ¿no? y son una persona muy respetada como entrenador por el gran trabajo que se hace en los inferiores y también sabes que ha empezado a ser respetado por el laburo que se hace en primera que indudablemente viene de la mano de todo lo que es el trabajo formativo digo ahí se genera también como una presión y encima los dirigentes que no están pensando che que entrenador no estamos esperando no el Diego va a ser él el entrenador te dice pero digo hay muchas cosas en una sola cuestión ¿no? si, si, si por eso hay que pensarlo por eso te digo hay que hay que sentarse a pensarlo bien yo agradezco mucho tus palabras eh el tema de los inferiores es algo que a mi me ha pasado que me han dicho che Diego ¿por qué no saltas las dos categorías más chicas? fijate ha sido un poquito más tarde los sábados y no te has sabido domingo todo el día y y me cuesta me cuesta porque me gusta mucho porque son diferentes edades son diferentes metodologías o sea tratando de llegar al mismo fin digamos con el mismo proceso pero por ahí es lindo dirigir chicos de 7-8 años el Tefi al al que le gusta el fútbol viste por ahí tira esas cositas que el ambiente es lindo ese que tiene y después como un nivel competitivo es la categoría más grande y de la primera es otra es diferente entonces pero también es cierto que a medida que pasan los años uno siente la carga de los sábados y los domingos por la familia por el cierre de allí no sé yo tengo la suerte pero el otro día fuimos por el final a Brindman con los chicos bueno fuimos un colectivito del club que se yo y a las 11 a las 10 de la mañana que salió me dice mi señor si me llevo te acompaño y bueno eso no se paga con nada y lo subió arriba del auto y nos fuimos con el guardito Brindman hicimos un buen partido de fútbol ganábamos hasta el minuto 26 ganábamos 1-0 después nos empataron una jugada aislada nosotros tuvimos otra chance de convertir no pudimos y bueno nos tocó perder a los penales pero bueno lo disfrutamos y los chicos vivieron una experiencia importante en esas finales que se pararon y bueno yo fui con la familia en un viaje en un mes y media en un domate entonces es lindo pero viste cuando se hace todos los sábados todos los domingos por ahí no es que me recrimine nada pero uno mismo siente que por ahí me gustaría estar un poquito más en mi casa si si hay un tiempo que uno se da cuenta que no está claro que no está y viste de lunes a lunes entonces vos tenés que tener un parate por eso te digo que por ahí las vacaciones no se negocian se puso la fecha 6 meses antes porque se pidió permiso en el laburo y llegó, llegó y bueno y si jugabas al final del mundo y bueno hay que irse de vacaciones porque hay que irse de vacaciones tratamos de acomodar la fecha justo en la época donde vos decís bueno ya estamos yo me fui de vacaciones las divisiones inferiores ya estaban clasificadas y cuando faltaban un mes para irme de vacaciones y con la primera estábamos diez puntos arriba tardimos cuatro partidos al hilo y se nos complicó un poquito digamos pero bueno hay que pensarlo bien hay que pensarlo bien en este momento por ahí uno ya se ahoga a las piletas se despeja un poco de eso pero bueno me parece que es un año para tomar decisiones claves siempre con ninguna duda esto porque por ahí aparece alguno o sea siempre pensando en mi club que Rivada ninguna otra intención de nada digamos es saber bien que hacer este año si jugar si dirigir todas las inferiores si me gustaría mucho por ahí yo no tengo el título no me gusta ponérmelo pero si me gustaría seguir siendo el coordinador que los dirigentes por ahí me lo dicen pero a mi no me gusta el tilde ese pero si si estar a cargo de los otros profes porque por ahí uno estando supervisando y viviendo puede seguir bajando las líneas del proyecto que uno que uno lleva a cabo en estos diez años y bueno estar a seguir por el mismo camino y bueno después lo que la primera como decís vos es fruto de un chico por ahí es difícil porque vos decís bueno dejo los chicos y me quedo con la primera y sabes que el fútbol primero es competitivo y si de dos años te fue mal yo me llego muy bien acá en el club te decía antes de la nota que soy amigo de los dirigentes pero cuando te va mal vos tenes que saber hacer un paso un pasado para no comprometer el club para no comprometer el grupo que te toque en ese momento que tal vez no le llega el fútbol es muy variable y por eso es muy lindo entonces uno no está seguro de que por más que sea con un pincho con los jugadores que estés en un grupo bárbaro te va a ir bien deportivamente y cuando no te va bien deportivamente es una lastima pero se termina lo que va a hacer y más en el fútbol argentino a ver a mí me ha ido muy mal deportivamente acá en los primeros años y me han aguantado y Julio lo sabe muy bien a eso yo en los primeros años con la división inferior tengo que hacer categorías y no he sumado un punto nunca y hoy en día los chicos que juegan en la juvenil los primeros jugaban en la promo y les digo lo mismo siempre acuérdense cuando les tocaba perder acuérdense cuando nos ganamos un partido acuérdense cuando íbamos a Trejo y salíamos 0 a 0 sin de mejorar nada digo no 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 hay que porque ya ni participan de la liga entonces cuando cuando a vos te toque entrar en la senda donde te encuentras y el suelto por ahí te acompaña vos perdes una final perdes un cruce como el que perdimos el otro día y no hay muerte a nadie o sea tenemos que saber que vamos por un proceso que podemos que hemos mejorado mucho y que ojalá podamos lograr algunos pasos más porque ese es el objetivo uno siempre quiere un poquito más el año deportivo nuestro a mi gusto ha sido está mal que lo diga yo pero ha sido excelente digamos el resultado después en lo actitudinal en los valores también hemos salvo el último partido acá que por ahí no supimos contener la impotencia no poder pasar y cometimos algunos errores del futbolístico lo demás ha sido un año muy correcto eso también es muy importante para mi como cabeza del grupo así que bueno tratando de pasar en la fiesta y decidiremos lo mejor lo mejor para mi pero lo mejor para el club porque es el club que me dio la posibilidad como vos decías ahora de que me conozcan tal vez en la zona como el profe Diego y he vivido muchas cosas lindas acá así que decidiré lo mejor por el club que seguramente va a ser lo mejor para mi también eh te toca por ahí que en un cruce en la calle alguien dice Diego seguís el año que viene o vamos o vamos por el 2018 o el 2018 vamos a tener revancha ni siquiera por ahí se ponen dudas por ahí de que vos vayas y digo todo eso va dentro de la bollita esa que llamamos presión si si para mi es raro viste porque porque yo no soy acá del pueblo hace 11 años que estoy la verdad que la gente que me tiene o sea yo siento mucho cariño por la gente acá hay gente que el negro veli vos lo conoces es un histórico del fútbol la ha dirigido con Tomelado un tipo que no sé 70 años sabe el ABC del fútbol y bueno son tipos que se sienten ahí al lado y después charlan con vos en la calle yo lo cruzo en la obra che con un respeto y siempre sabiendo que lo tenés tiene los nietos jugando y todo pero vos sabés que lo tenés al lado tuyo que no hay no hay eso que pasa en otro lado que vos decís están ahí al lado esperando que te vaya mal para que te vaya viste tiene mucho que ver con que hace muchos años que estoy en el trabajo de divisiones inferiores y trasladarlo a la primera y ver que los chicos de nuestro pueblo están jugando en primera me juega mucho favor además deportivamente ellos mostraron que están a las alturas y además tiene mucho que ver también digo está bueno saber escuchar y saber ser escuchado porque por ahí da también entrenadores que digamos como vos lo marcabas recién grandes referentes del fútbol que se da se da porque yo lo he visto o sea no es que yo estoy diciendo algo que no pase que por ahí no tienen el oído para esa gente y muchas veces hay que tener el oído para esa gente porque esa gente del fútbol conoce mucho y es donde uno también puede interactuar ¿no? y a uno algunos conceptos le pueden hasta llegar a servir Sí, algunos muchos y aparte Fernando es aprender es aprender el día si vos me preguntás hoy en día los trabajos que yo hago en campo de juego a los que hacía hace nueve años atrás no me quiero acordar a los que hacía hace nueve años atrás por Dios y eso es el trabajo e ir aprendiendo y pasar un técnico de Mario que hablábamos recién en la antecámara de Mario Vaca pasaron técnico de Chocho Peán un montón de técnicos por el club que me tocó ser dirigido por ellos y uno va sacando yo hablo en todo el año yo hablo en todo el año con Chisipo Sánchez que me dirige en el cultural y le pregunto que tienen los otros equipos y como juegan y como como le planteaba el partido de agosto y que eso no significa que nadie te arme el equipo sino que la experiencia vale mucho más vale mucho más que por ahí estudiar y agarrar libros los libros también sirven pero a veces el que ha visto mucho fútbol te ayuda mucho más entonces yo soy una persona que soy muy abierto a todas las opiniones futbolísticas después todo el mundo lo sabe acá en Río Primero equipo lo armo yo o sea y siempre pasa eso y aparte me pasa muchas veces que hasta con inferiores yo tengo padres que lauran dejan el alma para que los chicos vayan a Buenos Aires y todo y después cuando hago los cambios por ahí que cambio hizo y acá el equipo lo armo yo el técnico soy yo digamos o sea pero si escucho escucho al otro día me voy acá al negocio del Hugo Pierrelli ahí me saca el cuero a dos manos el Frank Río y por qué hiciste esto y por qué haces no vamos a charlar en rato del fútbol a veces no sabes nada vos de fútbol yo no sé nada de fútbol lo veo muy diferente porque eso es el fútbol eso es el fútbol pero siempre con la convicción de que la última palabra la tengo yo por una cuestión de que también así asumo los errores cuando me equivoco si no es muy fácil echarle la culpa a otro yo siempre le digo a los chicos cuando ustedes juegan el fútbol las cosas bien la hiciste bien vos entonces lo colectivo es eso sabes reconocer cuando no va mal y haces ese cargo del juego que es lo más importante si te hace al lado no te va a equivocar nunca pero no va a participar nunca entonces eso como técnico también lo hago y los profes que me acompañan tanto Víctor como Maxi lo saben o sea charlamos dos horas y yo le dije vamos a hacer este cambio y vamos a decir sí 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 y se me cruzó el cable y hice otro cambio y me quedan los dos mios y me dicen ¿por qué cambian? ¿qué pasó? después te explico cuando termine el partido te explico qué vi por ahí vi algo equivocado y por ahí le pegamos o sea eso es mirá le erran hasta los mejores técnicos del mundo así que le podés errar digamos con el diario el lunes somos todos vivos exactamente somos todos guardes somos todos guardes Diego lo que nos queda a nosotros es lo que siempre digo a todos ustedes pero la verdad que una vez me supo el subdirigente cultural de Rollito Luquita Careto me dice no puede ser que vos te lleves bien con todos los entrenadores tiene que haber con algún técnico dice que vos no sé no sé que digo lamentablemente para vos no tengo problema con ninguno porque nosotros manejamos todo en base de respeto respetamos a todos todos son importantes todos los clubes son importantes son 39 clubes los 39 clubes tienen que pasar tienen que estar y esa es la metodología que gracias a Dios siempre nos ha dado un signo positivo y eso bueno es lo que hay que sostener y ese barco no hay que bajarse así que no solo es excepción hace mucho tiempo que uno te conoce como jugador hoy como entrenador coordinador este habrá que ver qué pasa en el 2018 pero simplemente ser muy agradecido con vos y con toda la gente de Rivadavia y ya se viste a ver el presidente por todas las atenciones y el respeto que se tiene por el trabajo que hacemos no solamente yo sino muchos chicos que andamos en esto ya me metí como chico que andamos dentro del periódico no bueno nosotros yo siempre a veces me cada vez que hacemos una nota con vos con Diego con Oscar siempre trato de al último de la nota a ver hacer la difusión porque nuestro fútbol regional a veces no tiene o no tenía la difusión que tenía que tener uno estando en otro lado estando cuando yo estuve en Buenos Aires después cuando estuve en el IP en Córdoba desde ahí después la difusión de la liga de Córdoba a veces y bueno gracias a ustedes yo nombré tres referentes obviamente me está faltando la gente de la zona norte y hay un montón la gente de la zona sur un montón de gente que trabaja en eso sí felicitarlo porque lo global que se ha hecho ha sido gracias a ustedes hoy en día uno sabe quién juega en el 9 Julio Mortero hoy en día sabe quién cómo salieron no sé las varas y antes no pasaba eso antes por ahí era uno más cerrado de la zona ni idea de quién era el jugador del otro quién era el técnico y eso es gracias a ustedes entonces los clubes tienen que estar muy agradecidos de eso y yo estoy seguro que ningún técnico se va a llevar mal con vos porque sos un tipo que sos muy respetuoso aparte tenés un gran carisma una muy buena onda entonces cuando te llevan meses haciendo un chiste de tuyo te cambia el ánimo capaz que en un día entonces cuando uno trabaja con respeto y con seriedad como lo tenés vos cuando te pueden pedir una mano che no hace falta un contacto no demora ni 30 segundos en reenviarlo entonces todo eso se valora mucho entonces como yo todo el mundo piensa igual entonces agradecido muy agradecido del club y yo en persona por tu labor y por esto digamos a nosotros que por ahí yo siempre digo que todos los técnicos los jugadores de primera división de la zona han tenido el sueño de llegar al fútbol profesional para él y no se le ha dado por no tener condiciones por todos los factores que influyen llegar a la primera y habrá algunos que han llegado técnicos finalistas de la liga para el primero y así tenemos muchos ¿no? el año pasado el año pasado hay un montón de zonas pero digo muchos de nosotros no tuvimos la suerte de vivir ese sueño de poder lograrlo y bueno en el humilde lugar donde estamos tratamos de desarrollarnos lo más profesional que se pueda y estoy seguro cuando cuando te hacen estas notas o algo uno se siente por ahí de decir mira que lindo que es esto se siente bien se siente bien entonces agradecido agradecido por por la difusión por el cariño y bueno esperando que el 2018 nos encuentre como siempre trabajando juntos de la mano como una que el fútbol regional mejor en todo sentido y mejor en lo organizativo que todos nos puedan poner de acuerdo porque uno por ahí echamos la bola con el tema de la liga que se yo yo pienso que tenemos que colaborar todos que tenemos que colaborar que tenemos que dejar de pensar que el otro quiere sacar ventajas y ver que sin partido hay que jugarlo a las 2 la tarde a las 5 la 10 todo el mismo horario así que todos esos detalles yo creo que los equipos tienen que hacer un poco y decir bueno mejor ayudemos la liga después de tener que tomar algunas decisiones que no están tomando para que mejoren las cosas para que seamos más organizados pero yo quiero mucho el fútbol regional soy agradecido porque desarrollo como un profe de educación física del fútbol de la liga y soy profe profesor de igualdad de migra hacia el fútbol de la liga entonces me gustaría que siga siendo grande que esto de primera A primera B aunque muchos que dejaron muchos cambios de opinión fue un golazo porque le da un sentido más antes eran todos iguales y el que salía último y ahora te da un sentido los ascensos te dan un sentido las promociones te dan un sentido el ascender te da te da otro objetivo entonces año a año eso me parece que sirve mucho después habrá que ver como se organiza para reducir gastos todo esto yo entiendo todo eso pero bueno esperemos que el año que viene podamos hacer lo mejor de lo que es Diego simplemente un gracias enorme y un feliz fin de año y realmente que sea muy próspero el que viene igual 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 para la familia así que viviste visitando a la vieja que toda la familia esté muy unida ahora para la fiesta que es una fecha muy linda estar cerca de la gente que uno quiere apoyar y que uno nos apoyan en esto porque no aguanta todo el año así que bueno dejamos mandar saludos a toda la gente de ahí de Rollito muchos compinches ahí mucha gente que quiere mucho porque va a estar muy bien ahí con los tubos ese año ahí en El Verde tengo muy lindos recuerdos incluyendo otra voz que de ahí nos vemos muchos compinches así que tengo muy lindos recuerdos mucha gente amigo así que saludos a toda la gente de Rollito y bueno muchas gracias por todo a todos